La presentación de cartas credenciales de embajadores concurrentes de Bulgaria, Vietnam, Filipinas, Irlanda y Bangladesh. Por parte de la excelentísima señora embajadora, Bullidara Sargileva, embajadora designada de la República de Bulgaria. La primera embajadora en presentar su carta credencial es la embajadora de Bulgaria, Bullidara Sargileva. Hay que precisar que el Perú estableció relaciones diplomáticas con Bulgaria en 1969. Este año se cumple 55 años del intercambio de notas que dio origen a esta relación diplomática. La señora Bullidara Sargileva es la embajadora de Bulgaria en Brasil, concurrente en el Perú. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador Bui Bami, embajador designado de la República Socialista de Vietnam. Entrega su carta credencial el embajador de Vietnam en Brasil, concurrente en Perú, el embajador Biu Bami. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Vietnam se establecieron el 14 de noviembre de 1994. Cabe resaltar el encuentro sostenido por la entonces vicepresidenta Lina Boluarte con el presidente de Vietnam el 17 de noviembre del 2022, en el marco de la cumbre de líderes APEC en Van Gogh. Este año se cumplen entonces 30 años del aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Vietnam. Excelentísima señora embajadora Celeste Banyapá, embajadora designada de la República de Filipinas. Excelentísima señora presidenta de la República del Perú, tengo el alto honor de hacerle entrega las cartas credenciales que me entregan como embajadora extraordinaria y plenconanciaria de la República de Filipinas ante su gobierno. La embajadora Celeste Banyapá es la embajadora de Filipinas en Chile, concurrente en el Perú. El Perú y Filipinas establecieron relaciones diplomáticas el 30 de noviembre de 1974. Excelentísima señora presidenta de la República del Perú, Tengo el alto honor de hacerle entrega de las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de Irlanda ante su gobierno. Bienvenido en la parte. El embajador Colón Cachez, embajador de Irlanda en Chile, concurrente en el Perú. De igual forma, Irlanda estableció relaciones diplomáticas con el Perú hace 25 años. El excelentísimo señor embajador, Mohamed Atul Mujit, el abogado de su lado de la República Popular de Bangladesh. Excelentísima señora presidenta de la República del Perú, Tengo el alto honor de hacerle entrega las cartas credenciales que me he invitado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Bangladesh ante su gobierno. El embajador Mohamed Atul Mujit, es embajador de Bangladesh en Naciones Unidas, concurrente en el Perú. Se procede a la fotografía oficial con la señora presidenta de la República y el señor ministro de Relaciones Exteriores. Acompaña a la presidenta de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea. Y se procede a la fotografía oficial entre los embajadores concurrentes de Bulgaria, Vietnam, Filipinas, Irlanda y Bangladesh. Las esposas y familiares de los embajadores concurrentes, entonces también se acercan para esta fotografía oficial. Finalmente, se procede con el saludo de despedida de los excelentísimos señores embajadores. Bollidara Sarge, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Socialista de Vietnam. Bollidara Sarge, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Filipinas. Bollidara Sarge, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Irlanda. Bollidara Sarge, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Popular de Bangladesh. Saludos y despedida de los excelentísimos señores embajadores. Bien, entonces la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha recibido las cartas credenciales de los embajadores concurrentes de Bulgaria, Vietnam, Filipinas, Irlanda y Bangladesh en Palacio de Gobierno. Con esta información volvemos a Estudios Centrales.